Un juez penal de Buenaventura acogió la solicitud de un fiscal seccional y dictó medida privativa de libertad en centro carcelario al señor Alfonso Pretel Gutiérrez, alias Vitricio, presunto cabecilla de la estructura criminal Los Espartanos. Alias Vitricio fue imputado con cargos por los delitos de concierto para evinquir, homicidio agravado, corte ilegal de armas de fuego y desaparición forzada. Según las investigaciones, el señor Pretel Gutiérrez cumple una condena en la cárcel de Buenaventura dentro de un proceso ocurrido en el año 2008, desde donde presuntamente coordinaba homicidios, extorsiones y la venta de estupefacientes en las comunas 6, 9 y 10 del puerto de Buenaventura. En enero del 2021, el hombre asumió el mando de los espartanos en estos sectores urbanos para recaudar finanzas para la organización delincuencial a través de extorsiones y el tráfico de drogas, con el fin de apoyar la guerra contra la facción de los chotas de la banda local. Alias Vitricio seguirá cumpliendo la condena en la cárcel distrital de Buenaventura y afrontará este nuevo proceso penal por los delitos imputados en las audiencias concentradas. Imputación que no aceptó.